El silencio atravesó los muros de la indiferencia Para escuchar los lamentos, alimento en la inercia Colectiva agonía, productos hacia el consumo Envasaron vida viva en un vicioso círculo Toneladas de acero pusieron frente a mis ojos Y detrás de esas paredes aún existe un vínculo Bastardos de mierda que te ven como un objeto Propulsores de miseria ocultaron tu sufrimiento El frío cuchillo en tu cuello o en tu boca un anzuelo Solo puede generar más odio eterno en mi pecho Hermano mío algún día podrás gozar mirando al cielo Cuando estemos bajo tierra y ya no exista el cemento Mi hermana mía algún día podrás gozar mirando al cielo Cuando estemos bajo tierra y ya no exista el cemento Corran fuerte y vuelen libres cuando puedan escapar No son parte del comercio, son instinto y libertad Ni sus carnes, ni sus huevos, ni sus líquidos de vida Son excusas válidas pa' generar desagonía Corran fuerte y vuelen libres cuando puedan escapar No son parte del comercio, son instinto y libertad Ni sus carnes, ni sus huevos, ni sus líquidos de vida Son excusas válidas pa' generar desagonía En bandejas de plástico o de vidrio las vitrinas Hacer cenado sus cuerpos, proteína y vitamina Lo reducen a comida, arrebatándole su vida No hables de tolerancia, de respeto y empatía Autoritaria y egoísta es tu fachada de simpatía Tu comodidad pasiva, permite que esto siga Tu costumbre y comida, otra víctima asesina Reproduce la especista, sociedad de jerarquía Si bien rechazo y abstinencia es parte de autocomplacencia La trascendencia del consumo va más allá de la conciencia Lo que se higiene tiene un costo por sobre lo monetario El agogio diario no se oye nada libertario Demasiada relevancia se le da a la vida humana Se prioriza su bienestar ante nuestras hermanas Se jacta de ser animal racional y natural Se convierte en la cultura de devastar Que se incendie en mataderos con los mataritos de dentro No me importa si son padres, viven del dolor ajeno Que se ahoguen pescadores, incitaría a los naufragios No es excusa la pobreza de cubrir tanto maltrato Deletería o estilada, actividades miserables El rodeo y el circo son igual de detestables Ya más trabajo, cultura, la explotación de inocentes Nunca serán objeto o herramienta, son seres sintientes Ya más trabajo, cultura, la explotación de inocentes Nunca serán objeto o herramienta, son seres sintientes Ya más trabajo, cultura, la explotación de inocentes Nunca serán objeto o herramienta, son seres sintientes Nunca serán objeto o herramienta, son seres sintientes Ya más trabajo, cultura, la explotación de inocentes Nunca serán objeto o herramientas, son seres sintientes Nunca serán objeto que no podrán, son seres sintientes Nunca serán objeto o herramientas, son seresassung Bienestar de enocentes, son seres transmitentes